David Alaba y Fernan Mendy en la mitad de la cancha Federico Valverde con Toni y bueno hoy Luka Modric hacemos un poquito de descanso el que no tiene descanso la pelota en dirección de Dani Ceballos próxima a la zona caliente toca también para Pajarito Valverde quería escapar Valverde, no pudo con Rodrigo Bataglia el ex hombre de Huracán y del Sporting Club de Portugal la pelota que está encima es una, un cerebro al otro lado, sin embargo viene primero para Pajarito Valverde levanta buena, pelota buena Ceballos un pase que estaba menos de un metro Pajarito Valverde da una chance muy buena para que Dani Ceballos muestre lo suyo allí la pelota vuelve a ser del Real Madrid Toni Kroos centraliza, saca desde la mitad de la cancha Valverde juega con mucha canción y asistió al mismo tiempo muy bueno el trabajo allí avanzando justamente Valverde para Rodrigo remataba Valverde dio esa pelota lo ves correr y jugar de una manera estupenda nada más que no vive en un mundo ideal vive en un mundo real que el cambio de perspectiva en el ataque Valverde no es que no deja jugar, si tengo jugadores para jugar, que jueguen va a la zona de gatillo, prefiere sin embargo no tiene problema, te ponen las pelotas parece como que, no sé si te la querés llevar, dásela a Toni Kroos y mirá con una capacidad y una calidad otra vez la pelota venía para Toni Kroos repartía juego, digo, por ahí por bajo para Ceballos controla Valverde la tiene el uruguayo otra vez para Hazard lo localiza a Toni Kroos escapa bien que para colocar el centro lo vio pasar a Pajarito Valverde que pasa falta que vaya a Courtois nada más le queda Pajarito prendele mecha explota afuera habrá salida desde el arco que le corresponde pero está muy bien nació allí aquí en Muriki el Kosovar se postea cerca del área sale para tomarlo Pajarito Valverde es una locomotora Valverde no, pero se tiró después le van a molestar a Valverde que rapidela de Valverde está Fede tiene una una colaboración y un trabajo en la mitad de la cancha se ha ganado la posición de titular siempre lo tiene en cuenta porque mirá la carrera la carrera fue muy buena de Ancelotti revertir este 0-1 frente al equipo del Vasco Javier Aguirre la pelota para Valverde Lucas Vázquez otra vez avanzaba bien Vedato Muriki el Kosovar que no entregaba oportunamente por eso cortaba Pilar tranquilo el Mallorca que mantiene como ustedes pueden ver la línea de 5 final se maneja en cursos y tiene también gente en el banco para cambiar en dirección de Ferland Mendy se postea para recibir Pajarito Valverde que ya protagoniza este momento del partido más adelante estaba como opción de pase prefirieron sin embargo para Rudiger otra vez para Toni Kroh la TNF mirá como le cuesta entrar si pero fijate la gente que hay que bien se movió nos vamos para el otro lado con Kike Wolf en vivo a través de y pasó Pajarito vas a cantar Pajarito vas a cantar prendele mecha canta 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 gol golazo 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 Valverde vuela y vuela hacia el gol vuela el Madrid con Pajarito que canta bien fuerte el gol del Merengue el Madrid lo empata hay que verlo el partido no si le ha costado llegar al empate el golpe de cabeza el pase largo que viene de Toni Kroh muy largo esta vez la pelota será del arque allí Kroh jugando esa pelota por lo bajo caía Vázquez parecía que lo empujaba ahora el cambio de frente en el de Ruiz de la Galarreta cortaba se pone la cancha de frente el Belga el planteo del bajo ya es hay que tener mucha precisión para tirar la pelota justa en el momento justo allí venía el centro golpe de cabeza defensivo de Chao Macosta la colocan de nuevo sobre el área la ponía porque estaba con los cambios del mayor no Luka Modric entró por caso pero me parece que hubo y también lo hizo el número 10 Antonio como hizo Fede hoy en el gol allí justamente Fede con la pelota quería escapar no podía le queda otra vez a Modric toca Valverde carga a Toni saca defendiendo bien plantado Jaume Acosta para él va Kroos flota ese pase desde el otro lado cambia el plano del ataque con Valverde ganaba Camavinga la jugaba hacia atrás bien precisamente el futbolista Rodrigo fuerte contra Valverde Lago Junior es que yo lo que creo que el partidazo del Madrid goleada 4 a 1 ganaba para ¡Suscríbete!